Manolo Pérez, ¿qué ha pasado? En la Copa te carga el Cádiz y en la Liga te carga también el Cádiz. Bueno, intentamos hacer nuestro trabajo, nosotros nos hacíamos mucha falta los puntos y la verdad que nos viene muy bien de cara a la Liga, nos viene fenomenal estos tres puntos. ¿Cómo ha visto el Cádiz? Bueno, yo más que el Cádiz quizá no soy quien va a opinar del Cádiz, porque todo lo que digo igual se puede sacar de contexto. Entonces, quizá no quiero opinar mucho del Cádiz, yo para mí sigue siendo un muy buen equipo y yo creo que va a estar arriba, lo que yo hoy he visto a un muy buen poli, el poli ejido. Hoy ha hecho un gran partido con diez jugadores del minuto 20 y ante un Cádiz, ganarle bien ganado como le hemos ganado, pues bueno, tiene mucho mérito. Entonces, prefiero quedarme con lo que hemos hecho nosotros, bueno, positivo y del Cádiz no analizar mucho, pero sí decir indudablemente que es un muy buen equipo y que va a estar arriba seguro. El poli ejido no juega así todos los partidos. Si no así, casi, casi así, te lo digo de verdad. Indudablemente no tenemos quizá esa calidad arriba que pueden tener los equipos grandes como el Cádiz, Murcia, que llegan tres veces y te hacen dos goles o llegan, a ver si entiendes, que tienen mucha pegada arriba, quizá nos cuesta hacer goles, pero nuestro signo del fútbol es ese, ¿no? Intentar jugar a fútbol, intentar combinar, llegar atacando, siempre atacar y bueno, ese es nuestro fútbol, lo que bueno, que estuviéramos un poco más motivados porque viene el Cádiz, pues normal, viene un equipo grande y jugando en casa tiene que salir motivado. Pero siempre intentamos jugar bien al fútbol y ganar los partidos, es indudable. Bueno, luego una cosa que ha salido en Cádiz, no salieron los compañeros de La Voz y que decía que Vidaco y se habían interesado por Manolo Pérez, Vidaco y decía que no, ¿qué hay de eso? Bueno, eso es un tema que voy a tocar muy poco porque quizás se han sacado un poco de contexto lo que yo puedo decir, yo creo que la gente ha visto las declaraciones, ha escuchado la radio, no se ha escuchado a los dos, yo he hablado con Risto, se lo he dejado bien claro, él no tiene ningún problema conmigo, yo tampoco con él, ni yo tengo ningún problema ni con Barra, ni con Roberto, ni nada, simplemente yo vine a decir que si yo no estoy jugando en el Cádiz porque se daba la expectativa y demás, dije que yo creo que era del agrado del míster, que eso es muy normal y me costa y que era un jugador que le gustaba, de ahí a que él me quiera firmar, eso es una cosa, y después el mero hecho de decir que no estaba yo en el Cádiz por Roberto y por Barra, es que es normal, es que en un club firma la secretaría técnica, si la secretaría técnica de un equipo es Roberto y Barra, yo le digo lo teoro porque los conozco personalmente, si no iría Pepito López y Juanma López, ¿entiendes? Entonces quizás al decir esos nombres pues se han visto un poco, se ha devirtuado todo, pero indudablemente los que fichan son ellos, yo no estoy en el Cádiz porque la secretaría técnica no quiere, igual que hay mil jugadores que no quieren ser que te tenga, no tienen por qué ir al Cádiz, entonces me refería a eso, en ningún momento ni yo he nombrado a Vidaco y para nada, ni ha salido que yo, o sea, lo que quizás es una declaración es que se ha podido malinterpretar todo y bueno, pero no le voy a dar más importancia, yo lo tengo muy claro, lo he aclarado con el míster, no tiene ningún problema tampoco y bueno, tranquilo. ¿Ese gesto del gol? Para un amigo estaba en la grada, un avión amigo en la grada. Gracias.